Después de decenas de videos dedicados a Spider-Man en el cine y el doble de preguntas hacia mi persona cuestionándome sobre cuál es mi película favorita, hoy por fin llega el momento de contestar. Antes de ello, como el título lo dice, este no se trata de un top rankeando las películas de manera objetiva como solemos hacer en diferentes entregas, sino a título personal, es decir, se trata de mis películas favoritas y la razón de mi gusto hacia ellas. Dicho lo anterior, empecemos. Spider-Man 3 es la película del personaje que menos me agrada, razones hay bastantes, quizá por haber generado grandes expectativas en su momento que no fueron cumplidas, porque me parece dados pasos atrás respecto a títulos previos o porque su propuesta y argumento simplemente no me atrapan en ningún momento. A eso habría que sumarle que por aquellos años mi vida era muy diferente, alejándome del personaje por un tiempo y enfocándome en diferentes cuestiones, hecho que me hizo apegarme muy poco a este proyecto, que probablemente es la única película que podría dejar de ver en un futuro. Aunque Spider-Man Far From Home llegó en un momento en que mi vida prácticamente gira en torno al personaje, hay una especie de cuestión generacional que no me permite sentirme identificado con la propuesta de Marvel Studios. A mis 28 años me es imposible sentirme atraído hacia este proyecto y los motivantes del Peter Parker de Tom Holland. Al margen de todo eso, para una persona que lleva años siguiendo a Spidey en diferentes medios, sobre todo en los cómics, me es muy difícil de aceptar la idea de ser un sucesor de Iron Man y que éste se adueñe del protagonismo de sus propias películas. Es una especie de dolor de cabeza que viene y va. Creando un efecto bastante similar está Spider-Man Homecoming, la cual a diferencia de Far From Home, disfruté una barbaridad en el cine, viéndola en más de una ocasión. La cuestión es que pasa lo mismo, ya no me siento atraído de una forma natural hacia esta propuesta que se ha enganchado a un público más joven. En mi caso, aunque piense que es muy divertida y funcional, no me motiva verla en repetidas ocasiones como otros proyectos del personaje. En 2012 tenía 21 años y Spiderman era mi mundo entero, comenzaba a leer centenares de cómics del personaje y el reinicio me pareció un respiro a la que en ese momento ya se sentía gastada idea de Sam Raimi. Es por ello que The Amazing Spider-Man tiene un significado especial para mí. Justo en esa época comencé con el blog que se ha convertido en un proyecto increíble y claro, como todos en aquel año, caí rendido ante la versión de Gwen Stacy de Emma Stone y la propuesta más emocional generada por Mark Webb. Hasta la fecha le guardo un cariño muy especial a este proyecto. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, Infinity War no es una película centrada en Spiderman, pero decidí incluirla porque tiene los momentos que más he disfrutado de la versión de Marvel Studios. Muestra de que no tengo nada en contra de ella. Me parece que durante esta película el personaje rescata mucha de la esencia clásica que vemos en los cómics y que por lo menos a mí me encantan. El verle con el resto de personajes ha sido una de las mejores cosas que hemos podido experimentar en estos 20 años que ha tenido Spiderman en el mundo cinematográfico. Para muchos, Spiderman 2 es la mejor película del personaje. Para mí ni siquiera supera la primera parte, aunque ese es otro cantar. Cuando eres más joven es fácil enamorarte de esta película, sobre todo porque tiene las mejores secuencias de acción. Pero cuando los años comienzan a cobrarte factura, empiezas a verla de una manera muy diferente. Esta es una de mis películas favoritas porque ha envejecido de la mejor forma, lográndote identificar con el personaje en todo momento. Sobre todo cuando empiezas a enfrentarte a la vida real, tal cual como lo hace Peter Parker. A diferencia de Homecoming y Far From Home que se refugian en la juventud de Spiderman, causando que no todos podamos sentirnos a gusto, Into the Spider-Verse toma esta misma juventud como un ensayo sobre la responsabilidad y la toma de decisiones, jugando con sus personajes, lo cual me ha hecho amarla de principio a fin. En este punto, este canal ya estaba establecido y esta película pudo ser un refugio para mí, ya que en una época donde Marvel Studios es de lo que todos hablan, es bueno tener este tipo de proyectos de bajo perfil que te dejan una sensación mucho más noble que otros proyectos mucho más ambiciosos. Como dicen por ahí, Toby es infancia. Ese es un argumento bastante absurdo para explicar por qué una película es mejor que otra, pero es muy válido a la hora de expresar por qué una cinta puede ser tu favorita. Tenía 11 años cuando la vi en el cine y hasta hoy en día no puedo describir lo increíble que fue. En esa época no había manera de ver trailers o noticias sobre las películas que no viniesen de anuncios de televisión o de revistas. El internet no era lo que es hoy en día y uno asistía al cine sabiendo poco o nada sobre los proyectos. Fue un punto de partida para mí con el personaje. Se trató del proyecto que marcó una muy buena etapa de mi vida y siempre tendré ese lado nostálgico que la pone en mi top. Y sí, a pesar de todo, mi película favorita es The Amazing Spider-Man 2. Si hiciéramos un listado rankeando los mejores proyectos del personaje en el cine, estoy seguro que no ocuparía este lugar. Pero si se trata del proyecto que más me ha marcado, no hay duda que se lleva al primer puesto. Al igual que la primera parte, llegó en una época donde el personaje generaba una fuerte influencia en mí y esta versión me dio un margen más amplio para identificarme con él, las cosas que vivía y ese apartado sentimental. Pienso que todas las películas tienen una historia con sus espectadores y la mía con esta hace que le guarde un cariño muy especial, tomándola como mi favorita por encima de mejores proyectos. Como sea, este es mi listado. ¿Qué hay del tuyo? ¿Cuáles son tus películas favoritas de Spider-Man? Olvidémonos de la objetividad por un rato y compartamos nuestros gustos. Hazme saber tu listado en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para estar atento sobre el personaje, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!